Sobre el tema, consultamos a Hidropacífico e ICASP. Los técnicos han reconocido que en efecto hay un grave problema de alcantarillado en la zona, pero que a este le corresponde directamente a la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado, SAAPA. Los operarios de Hidropacífico indicaron que los trabajos se están realizando por parte de la empresa, pero ya el problema es de la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado, pues las redes están en muy mal estado. Si detectamos que la red de alcantarillado se encuentra en mal estado y requiere de reposición, lo cual se va a netoificar de igual forma a la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado para que realice el trámite respectivo. Los habitantes solo esperan una solución inmediata antes de que la mezcla de las aguas residuales con la potable traiga consecuencias de salubridad.